que el Fideicomiso para el Emprendimiento e Innovación es una iniciativa de capital privado liderada por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación con el apoyo de Corporación Favorita empresa que aportará 2 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto Lizbeth Mejía tiene el informe a continuación Esta iniciativa busca apoyar proyectos de emprendedores y pymes que presenten sus propuestas empresariales con potencial de crecimiento en el mercado nacional y de exportación Tenemos propuestas de capacitación, tenemos alianzas público-privadas Tenemos redes de mercado que están buscando proveeduría para poder abastecerse y tenemos este plan de financiamiento que estamos haciendo el lanzamiento y estamos convocando a los mejores emprendedores y empresas a participar del mismo El periodo de inscripciones está abierto hasta noviembre de 2014 En diciembre comenzará el proceso de selección donde se escogerá los mejores candidatos que hayan aplicado Los requisitos son los siguientes De estar al día en las obligaciones de las empresas con el Estado obligaciones con tributarias, laborales, ambientales, etc. Estar dispuestos a abrir capital para recibir capital de riesgo para poder crecer sus operaciones Tener un alto perfil emprendedor y perfil de exportación en los proyectos y de alto valor agregado Pueden aplicar personas naturales y jurídicas nacionales que lideren proyectos que cumplan con los requisitos de las bases de convocatoria expuestos en www.aei.es